El 8 de noviembre se llevó a cabo en el auditorio del Centro Popular CPC la clausura del programa infantil Guardianes del Turismo y Abre Tus Ojos, con jóvenes y niños de las diferentes instituciones educativas. Hemos finalizado el programa Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional con jóvenes de las edades de 15 a 17 años y niños de dos grados cuarto y quinto de primaria de diferentes instituciones educativas. Estos niños fueron capacitados en prevención a la explotación sexual, valores, turismo y cuidado al medio ambiente. Les hemos entregado su certificado y para nosotros es un gusto el poder haberles dado clase, haberlos educado, formado en la temática del turismo, cuidado del medio ambiente y prevención contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El evento contó con la participación de las directivas del colegio y la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!